Tienes un buen chocolate. Me encanta. Si, y en realidad pensar que en vez de tener tantas personas mirándome estoy con mi familia. Y les estoy hablando de esto. Mira, ya ves un papá que te dice si te amó, saca algún video para mí. ¿Se lo sacas ahora? ¿Se lo sacas ahora? ¡Ah! ¿La tarjeta con KMG? ¡Sí!